¿Alguna vez se han sentido incómodos estando parados frente al público? Pues no están solos, así que nada de preocuparse. Los estudios dicen que tres de cada cuatro personas se sienten de esta manera. Pero con los consejos que voy a compartir con ustedes, les gustará hablar en público tanto como comer pastel. Un calentamiento siempre ayuda. Estirar, mover los hombros, hablar un poco frente al espejo, así para preparar la voz. ¡Voz! ¡Voz! Agitar las muñecas y respirar profundo. La misma rutina de los cantantes. Cuando llegue el momento, caminen lentamente al escenario. Tómense su tiempo y respiren hondo. Para comenzar, nada como una historia corta para romper el hielo. Hablen lento. Dejen que las palabras fluyan. Hablen fuerte, pero sin gritar ni dar chillidos. El lenguaje corporal también es importante. Mantengan una postura abierta. Traten de no dar vueltas por el escenario. Si es necesario, marquen sus posiciones en el escenario. Usen gestos amables como sonreír, asentir, señalar y alternenlos. Pero no exageren o parecerá que están tratando de apartar moscas. Además, complementen sus discursos con imágenes audiovisuales. Estas deben ser simples y directas al punto. No las llenen con mucha información. Y por supuesto, no dejen que su público piense que están leyendo. Y si se ponen nerviosos en algún momento, tomen un traguito de agua. Eso calma inmediatamente. Para concluir, el truco más importante para hablar en público es... Prepárense y practiquen. Si están bien familiarizados con el tema, pueden enfocarse más en la presentación y así sentirse más relajados. Y no olviden, siéntense positivos. Eso es algo que el público siempre percibe. Disfruten más consejos en mi canal. Suscríbanse para ver otros videos de Talking Tom and Friends.